Gracias. Welcome. I am with you today. How will you solve adjective exercises? In your book, page number 43. Yes. In your English grammar, the next chapter has been explained in the video. You have also explained the audio. Many children have made notes. We have explained the definitions. Adjective definition, kinds of adjective and adjective formation. First of all, we will write the definitions. Adjective are the describing words. You can see the definitions in our video. There are definitions of kinds of adjectives. We have also tried to use the definitions. We have only two or three examples in the video. You can also take notes from the screenshot. You can also make notes. You can also make notes very important. Because you can't do all the things from the book. As much notes will remain, you will be better for you. In your exam, you will prepare them. In your fasting studies, you will try to see them. I can be more motivated. I will try to read them on this video. I will be bukkah to guide you, and I hope is that we will try to solve the adjectives in a better way. In your book, I will try to solve the work. You will try to use the pencil. If you are wrong with us and don't understand. You will try this again while you are using our book. Le displaced the underlying adjectives with their opposites and rewrite the sentences. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Una frase que hay que escribamos en la adjetiva. Ahora, lo que hay que escribamos en la adjetiva. Ahora, lo que hay que escribamos en la adjetiva. Para entender que la palabra de la adjetiva. Para usar una nueva frase que hay que escribamos en la adjetiva. Un ejemplo aquí está. La baby tiene long hair. Ahora, lo que hay que escribamos en la adjetiva. Lo que hay que escribamos en la adjetiva. Ahora, lo que es la adjetiva, lo que es la adjetiva. Entonces, ¿qué es lo que sea? La baby tiene short hair. De esta manera, tenemos 10 sentencias. Me lo haré dos, cuatro. Lo haré de 5 a 6. Sentence de número uno. He managed to solve some difficult sums. Adjetiva, lo que es difícil. Así que sí, es difícil. Aquí está sublime. Ahora, lo que se dio la adjetiva. Todos sabemos. Difícil, aquí está muy fácil. Entonces, sufrido, fácil. La verdad, facile. Alguien, fácil. Entonces, ¿qué significa? Ahora, por esta forma, en la siguiente frase, en la siguiente frase, This land is very uneven. Uneven. Unaven. 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 Opposite. Even. Entonces, la siguiente. Sentence number 3. The color is too dull. D-U-L-L. Entonces, la siguiente. Adjective word dull. Opposite. Ahora, la siguiente. Ahora, la siguiente. Ahora, la siguiente. La siguiente frase. The print on this fabric is complicated. Complicated. Adjective. It's opposite. You can see the sentence. And the sentence. You can see the sentence. Then, the next sentence. Sentence number 5. It is too hot today. Hot. Adjective underlined. Hot means hot. So, if today is hot. So, if today is hot. It's hot. It's hot. Cold. It's hot. It's hot. It's cold. Underline the adjectives. And write against each other. Their kind also. Sentence. So, this is hot. The sentence. It's hot. The sentence. The sentence. The sentence. The sentence. Number. What is your? To what? To what? президant, What is your name? To what? The sentence. It? To what? The sentence. Ban next. y en el tipo de adjetivo y el tipo de adjetivo lo tienes que ver cómo es lo que quieres ver con el tipo de adjetivo y el tipo de adjetivo es lo que quieres ver con el tipo de adjetivo o En la base de los textos, nos permite un adjective y las 12 palabras que nos permite en la fila. Ahora, vamos a ver el texto Gold, Fool, Care, Courage, Kind, Strong, Black, Give, Power, Fastest. Ahora, miramos un texto, tenemos que solvamos una palabra. Una palabra que nos ha llegado por lo que sea el poder por lo que sea el poder por lo que sea el poder por lo que sea storm por lo que sea stormy y otra vez es courage por lo que sea courageous y otra vez talk talkative gifted esto es como se forman ahora en este sentido sentence number two what a stormy stormy night it was yesterday sentence number eight my courageous courageous my courageous brother tick eek or isn't your sister fill in the blanks talkative talkative last sentence he has gifted virtues so you can use how to use how to use how to use how to use as 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 a a an an as y el último ejercicio del ejercicio del ejercicio del ejercicio, y el question number E es donde hay dos columnas, noun y adjective. Ahora debemos hacer dos columnas antes de match. ¿Quién se puede hacer qué adjective se puede poner? Luego, debemos hacer las columnas en el 8 de las columnas. Como si, air se puede ver, es fresh. Y en el noun, hay en el adjective en el columnas, en el tercer número es fresh. Ahora ve la frase que es un fondo de la palabra. Sentence número 5. ¿Can u abrir la bolita? Tenemos un fondo de la agua. Entonces, a la palabra. También podemos hacer un fondo de la palabra. Ahora ve la frase, Sentence número 7, Firefighting is earth. ¿Ap este punto zan히 llegando? En la palabra en la palabra. Point number 5 Y две de 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 Dangeros 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 Modernist Dangeros Dangerous Job Is Tarito Does Los Exercise Umbede He Aar Aar G Yup Aar Capital Complete Get Aar 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 Entonces, nosotros podemos decir que nosotros podemos hacer esto de nuevo. Y nosotros queremos que nosotros queremos que nosotros vamos ayer de nuevo. Y queremos que nosotros nos vamos ayer y nos vamos ayer. Así que nosotros vamos ayer de nuevo ejercicio. Hay que nos vamos ayer. Nos vamos ayer de nuevo. Hasta la clase. ¡Suscríbete y estés feliz!